En el distrito de Tumán, en Chiclayo, se sembraron 30.000 árboles de tara para cumplir con el récord Guinness en reforestación. Más de 8.000 personas participaron en la ceremonia con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy. Roda, son Alarcón, con la información. 30.000 árboles se sembraron en el distrito de Tumán, en Chiclayo, para imponer un nuevo récord Guinness en reforestación. Más de 8.000 personas, entre estudiantes de todos los colegios del distrito, así como representantes de instituciones públicas y privadas, participaron en este singular reto. Con el lema Cambiemos de Actitud, Sembremos una Planta, entusiastas niños y jóvenes iniciaron la siembra de árboles de tara a las 10 de la mañana, logrando la meta mucho antes de lo esperado. Bien, que mi país esté en el libro. Muy bien, sí, porque es que como esta zona de Tumán es la más contaminada, vamos a, aunque sea un poco, purificar el aire, que es por la contaminación que hay en esta zona de Tumán. El reto se realizó en el colegio Tupac Amaru, hasta donde llegó un representante de los récord Guinness, quien junto con un notario, levantó un acta de todo el proceso y se encargará de entregarlo a la organización, que en seis semanas dará el resultado oficial. En cuatro o seis semanas me imagino que ya darán el visto bueno, porque además tenemos los nombres de todos los que han participado con DNI y todo, ha sido bien organizado, con mucho orden y muy rápido y muy bien, los felicito a todos, a todos, a Lambayeque, a Tumán y a todo el Perú. La conservación de las 30.000 plantas estará a cargo de los alumnos del Tupac Amaru, mientras se construye drenes para río tecnificado, con la asesoría de agro rural. Sí, progresivamente ya el río tecnificado, mire, ya es una cosa muy económica, hay una manguera de plástico muy económico, eventualmente se irán haciendo, pero por lo pronto son los estudiantes, ¿no? Simplemente en los recreos todos, que secuencialmente, de acuerdo a las coordinaciones de los señores profesores y también de estos técnicos. Esta actividad, realizada en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, no solo busca cumplir con un récord, sino que forma parte de una campaña de reforestación. Gracias. 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 Gracias.